Muy bien, antes de entrar de lleno con la información, me da mucho gusto, pero muchísimo gusto, recibir aquí en el estudio de MVM Televisión Noticias de la Noche, a mi amigo Pablo Antonio Castro Zavala, él es presidente de la Asociación Internacional de Prensa de Las Vegas y a quien saludo con muchísimo gusto. Amigo Pablo, buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias por tenernos aquí, Delfino Antonio, gracias por la hospitalidad. Muy bien, y alguien que estoy seguro, porque tiene la pinta, tiene la pinta que va para ser una estrella, y me refiero a Arturo Rincón, cantante, él viene desde Matamoros, Tamaulipas, y también a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Arturo, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te trata Oaxaca? Muy bien, la gente muy con los brazos abiertos me está aceptando muy bien, y pues, pues, este, demostrando un nuevo estilo por acá, por Oaxaca. Qué bueno. Don Pablo, platíquenos, antes de entrar ya en materia, ¿quién es Arturo Rincón? Para aquellos que no lo conocen, si pudiera hacernos una semblanza, en muy pocas palabras, de quién estamos hablando, de este joven cantante. Arturo Rincón es un excelente joven, muy talentoso, tiene apenas 14 años, pero tiene una pasión extraordinaria por la música. Él, mañana, en los premios Sol Grupero, que organiza el señor Vicente Ramos, va a cantar uno de esos temas que hace reflexionar a la comunidad migrante en Estados Unidos y también en México, un tema que tiene que ver con los problemas que se están suscitando en la comunidad, con el nuevo gobierno en Estados Unidos, y, en fin, un gran cantante que tiene esa pasión, vocación para transmitir a la gente, a través de su música, estos temas tan interesantes. ¿Cómo se llama esta melodía, Don Pablo? No todos somos iguales. No sé si la tenemos en producción, si pudiéramos poner un pequeño fragmentito para que también nos sirva de fondo en esta entrevista y en esta plática. ¿Ya la estamos escuchando? Ya la estamos escuchando. Muy bien. Ya está ahí la melodía. Es una melodía que, le dice usted, es del día de mañana. Si nos da los datos del evento, porque me imagino que quienes ya están viendo a nuestro amigo Arturo, pues están interesados en qué es lo que va a pasar mañana. Si nos dice hora, lugar y de qué se trata este evento, Don Pablo. Sí. Mañana se van a llevar a cabo los premios Sol Grupero, que organiza el señor Vicente en conjunto con las autoridades, justamente al pie del árbol del Tule. Es un evento abierto para todo el club, a toda la comunidad, de manera gratuita. Comienza a las seis de la tarde y va a haber mucha música. Va a cantar Arturo Rincón. Va a haber otras agrupaciones como Los Cherries, grupos de Oaxaca que vienen de parte de otras ciudades de la República Mexicana. Un evento completamente familiar, donde se podrán divertir todos, hombres, mujeres, niños, y que vale la pena para el día de mañana, miércoles 17 de mayo, ahí justamente frente al árbol del Tule. Muy bien. ¿Qué representa, Arturo, para ti esta melodía? Que estamos escuchando de fondo, nuestros amigos están escuchando. Representa a todos los inmigrantes, pues, porque todos los inmigrantes, se dice, toda la gente dice que son personas malas, que van a hacer daño a los otros países, pero nada más van a cumplir sus sueños, a hacer nuevas metas en la vida, a cambiar su vida por completo. Y, pues, significa mucho porque ese tema es, lo compuso un señor que está condenado a muerte. Lo estamos oyendo. Muy suave, muy... Muy bonito, claro. Tranquilo el tema. El mensaje que da, mi estimado Arturo, ¿cómo lo catalogarías en estos momentos que está viviendo México? Es un mensaje de esperanza. Pues, un mensaje de reflexión y esperanza. Así es. Para todos los que están del otro lado. Así es, sí. ¿Cómo avizoras, mi estimado Arturo, que nos veamos en unos años con esta situación? Porque sabemos, y de política, que Tron sentimos que no va a durar mucho, ¿eh? No creo ya. Siento que no va a terminar su cuatrienio, ¿verdad? No va a terminar su cuatrienio. Pero, estas luces de esperanza que nos traes con tu melodía, Arturo, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar Arturo? ¿Cómo te ves en los próximos cinco años? Pues, la verdad, primeramente Dios me veo muy, muy arriba, muy famoso, este, que la canción primeramente Dios, este, se escuche en todo Estados Unidos, en todo México, en varias partes de toda Latinoamérica y pues que haga reflexionar a la gente, a la gente mexicana, la de Estados Unidos, pues, primeramente Dios que le llegue también al presidente para ver si intenta reflexionar con la canción y la melodía. A pesar de tu juventud, ya tienes una trayectoria, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué has hecho en los últimos años, Arturo? Este, pues, fui al homenaje de Juan Gabriel, me invitaron, al homenaje de Juan Gabriel, donde canté a todos los fans de Juan Gabriel, este, he ido a las juntas de promotores a Las Vegas, este, fui también a la quinceañera de Rubí, en San Luis Díaz. Le encantó a Rubí. Le encantaste a Rubí, hombre, ya eres un personaje internacional. Ya con eso, ¿verdad? Con eso, es figura internacional. ¿Y cómo estuvo la pachanga, Arturo? Lo llevó Rubén Vela. Ah, mire. Sí. Estuvo, pues, estuvo muy, muy padre porque fue, fue muchísima gente, fueron arriba de treinta mil personas. Y lo pueden ver en YouTube ese momento cuando Arturo Rincón le entrega un osito hermoso rosita a Rubí. Mire usted, lo pueden buscar, pueden buscar a Arturo Rincón con Rubí. Con Rubí. Entregándole un osito. Sí, claro. Te deseamos muchísimo éxito. Yo sé que lo vas a tener. Y rápidamente, de final, me gustaría compartir con la audiencia el tema, No Todos Somos Iguales, lo compuso un mexicano que lamentablemente enfrenta la pena de muerte, un compositor talentoso. Él se encuentra en San Francisco. ¿Su nombre cuál es? Se llama Ramón Sandoval Jr., mexicano, enfrenta la pena de muerte en la cárcel de San Quintín, justamente en San Francisco, California. Y él es el que le escribió el tema exclusivamente para que lo interpretara Arturo Rincón. Él está muy triste, pero tiene la esperanza también él de que este tema nos haga reflexionar a todos. Se nota en la canción, hay notas de tristeza, se siente la tristeza en la canción, pero como le decía un momento, es un rayo de esperanza en lo que están pasando nuestros hermanos del otro lado de la frontera, que nunca, siempre le han pasado difícil, pero ahorita las cosas están realmente peor. Y esta melodía que nos trae Arturo, No Todos Somos Iguales, pues es un rayo de luz, un rayo de esperanza. Te deseamos mucho éxito Arturo, sé que lo vas a tener, y discutiblemente lo vas a tener, tienes el tesoro más grande que puede tener un ser humano, carisma y juventud. Y cuando estas dos cosas se juntan mi querido Arturo, nada más basta echarle pa'lante, echarle pa'lante y vas a ver que las cosas van a salir bien. Te deseamos muchísimo éxito. Gracias. De que mañana, si fuera posible, y si hay lo que sea triunfo o no, aunque sea una llamadita por teléfono para platicar cómo les fue y que el público que en este momento nos está viendo y nos está escuchando a través de las cámaras de MVM Televisión, se entere también, si no pudo ir al Tule, se entere cómo le fue a nuestro público. Seguramente.